En la primera temporada de la serie Sagmaran, mientras pensábamos que veríamos la leyenda de la reina de las serpientes, su amor y traición, tan conocida en Turquía, nos encontramos con la fantástica continuación de la historia como sorpresa. Aquellos que no conocen o quieren recordar la leyenda de Sagmaran pueden echar un vistazo a este vídeo. El escenario, que habla de la antigua leyenda y la profecía viviente de las tierras de Anatolia, comienza con la llegada de Sasu a la ciudad de Adana. Comencemos nuestra primera revisión aquí. Porque no queremos que los que no conocen Adana piensen que esta gran ciudad es un pueblo pequeño. Si viajas a Adana en tren un día, esta es la estación actual a la que llegarás. También nos gustaría pensar que Sasu se quedó en este mal hotel porque no tenía suficiente dinero. Porque esas eran las otras opciones. Dejemos aquí un breve vídeo de la ciudad de Adana. El resto del vídeo contiene spoilers. En esta escena del primer episodio, obtenemos información superficial sobre Sagmaran. Parece que Sasu fue parte de la profecía antes mencionada, debido a su compra del collar Sagmaran. Maran no niega su raza, pero no le gusta ser el mar elegido y los peligros que la profecía le traerá a Sasu. Con su familia, están protegiendo a Sasu. Maran es la persona más importante para la gente de Mar, como persona nacida con signo. También aprendemos mucho sobre la raza Mar a través del personaje de Maran. Tienen rasgos de serpiente en los ojos y la piel. Y también tienen dientes de serpiente además de dientes humanos. Mudan su piel como serpientes. A lo largo de la serie, encontramos constantemente el cuerpo desnudo de una mujer que no está en la historia original de Sagmaran. Pero la identidad de la mujer no se revela hasta el último episodio. La leyenda de Lilith se puede interpretar de manera diferente en cada religión. Ella es la primera esposa de Adán en las creencias judías y cristianas. Según las antiguas creencias de los hebreos. Ella fue creada con Adán y rehusó estar con Adán. En la mitología turca, es la persona que mata a los niños que acaban de nacer. Se la describe como un vampiro y una serpiente en la mitología babilónica y persa. En la epopeya de Gilgamesh, se la describe como una persona clandestina y malvada. Esta entidad mitológica, que no tiene cabida en la mitología turca y la leyenda de Sagmaran, está incluida en el escenario. Mientras una parte de la raza mar intenta cumplir la profecía de Sagmaran, la otra parte quiere que Lilith se despierte. En otras palabras, mientras algunas personas de mar quieren llevar una vida pacífica y equilibrada con los seres humanos, la otra parte está cansada de esconderse y quiere mostrar su poder al mundo. En las historias y cuentos de Anatolia, se dice que a las serpientes les encanta la leche, son muy sensibles al olor de la leche y van al olor de la leche. En esta escena de la serie, vemos que Shasu experimenta un cambio interno después de beber leche. Sin embargo, no sabemos si Chabgesh puso algo especial en la leche. Una de las cosas más curiosas de la segunda temporada es a quien veremos como Lilith. También maldecido con la inmortalidad, David será asesinado por mar o vivirá en la segunda temporada. La pregunta de cuál es la última información sobre Shasu y la profecía, que ni siquiera Maran sabe, espera una respuesta. Por supuesto, es posible hacer algunas conjeturas sobre esto. No es difícil decir que el alma de Sagmaran volverá a la vida en el cuerpo de Shasu en todo su esplendor. Aquellos que esperan con impaciencia que Serenay Sarikaya se convierta en Sagmaran o tienen predicciones diferentes, por favor compartan con nosotros en los comentarios. No olvides suscribirte al canal de YouTube, Maestra Turca, y activar las notificaciones. No olvides suscribirte al canal de YouTube, Maestra Turca, y activar las notificaciones.